¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video. Bueno, el día de hoy pues voy a hacer un review, ya no de una moto en estos momentos, quisiera hacer un review de mi casco porque hace unos meses cumplí un año con él y pues quise compartir mi experiencia con este casco. La verdad me ha salido bastante bueno y aquí está, es un Schaft Lizard Evo. Esta línea se ve bastante bien. Este es en color gris. Yo recuerdo cuando vi por primera vez este casco, lo vi en color verde. La verdad me gustó pero a la vez no porque era un verde muy chillón, era un verde como marca textos y la verdad pues como que no me gustó. También hay en rojo, rosa y verde un poquito más como serpiente, como verde bandera, no, no, verde bandera no, como verde hoja. Se ve bastante bien. Y este que en lo personal me gustó bastante porque uno de mis colores favoritos es el gris y pues dije este es excelente. Pero principalmente ¿por qué es tan especial este casco? Pues principalmente este casco fue un regalo de todos mis compañeros, muchas gracias. Fue un regalo de mis compañeros en la prepa, entre todos se cooperaron y me compraron este casco, por eso es tan especial para mí, por eso creo que es el casco que más he cuidado en toda mi vida. Se ve bastante bien, me gusta mucho, me encanta, es un diseño muy alocado, que es lo que Schaft hizo muy bien porque tiene diseños muy 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 padres y a un precio accesible para las personas, ya que hay unos cascos que son más o menos económicos, pero nada más son de un color y no tienen diseños tan padres. Uno quiere tener un diseño como el de un AGB, que se ve bastante bien, pero pues sus precios son bastante elevados, no dudo que sean unos excelentes cascos, pero estos cascos son bastante buenos, ya tengo un año, dos meses con él y me ha salido bastante bien. Schaft es una marca colombiana, vienen estos cascos de Colombia donde hay bastantes motocicletas, lo pueden chequear en su página web, no creo que no solo se dedica a hacer cascos, también tiene pues playeras y otro tipo de accesorios para motocicleta. Este no es el único modelo, este creo que es un modelo insignia, ya que este es el que los hizo más o menos conocidos aquí en México, pero tienen una gran variedad de diseños y cada vez están sacando más, se ven muy 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 padres, pero este aún me sigue durando y pues vamos a ver cuánto aguanta. Prácticamente lo tengo que cambiar a los cinco años, pero pues lo tengo intacto, apenas va uno, nos quedan cuatro, así que vamos a un detalle técnico. Bueno, principalmente en la zona superior, encontramos una ventila de aire que no está nada dura para abrir y en la parte pues del mentón también tenemos otra toma de aire, pero pues yo la tengo pues mayormente cerrada o abierta porque ahí tengo la cámara, entonces pues casi no la ocupo, aunque sí sirve porque luego cuando la tengo cerrada se empaña más fácil. En la parte trasera del casco tenemos estas salidas de aire que pues se ven muy bien, tienen un buen diseño, acá tienen su línea, que es lo que me encantó, que tiene un gran diseño este casco y en la parte trasera también tiene estas salidas y esta placa que creo que es reflejante en la noche, la verdad no sé, se hubiera visto bien en rojo como un stop de carro. Bueno, en la parte trasera aquí tenemos obviamente pues la marca del casco Shab, el modelo Lizard Evo en color gris y vemos que tiene la certificación DOT, que pues que bueno que está certificado, me hubiera gustado que trajera la otra certificación, creo que es la europea, pero esta es la de Estados Unidos, la básica que todos los cascos deben tener y si tienen certificación pues debe ser un casco pues que te pueda ayudar y servir, ya que en el mercado están vendiendo cascos que no están certificados, que solo tienen el permiso de exportación. Y aquí tenemos la medida del casco, creo que es una estampa, se la puedo quitar, pero no, se me gusta como se ve, que es un mediano, 1450 por 50 y pues si me quieren regalar un casco de shaft pues soy talla mediana en este casco. Una gran cualidad que me encantó de este casco es que brilla en la oscuridad lo que es los dientes y así brillan, aquí no se ve tanto porque estoy poniéndose lo mismo, pero si notan a ver los dientes brillan un poco. Cuando me regalaron este casco yo llegué emocionado a verlo a mi casa porque fue en un viaje, llegué en la noche y lo abrí y me gustó bastante el diseño y mi gran sorpresa, lo que me encantó fue cuando apagué la luz y todo lo que es esto, los huesos y los colmillos y los ojos brillan en la oscuridad, o sea prácticamente todo lo que es en color blanco brilla en la oscuridad, tal vez se recarga con el sol, con la luz solar y en la noche brilla, se ve bastante padre, pues es algo que me encantó, es un gran detalle de los de shaft, hacer que el casco brille en la oscuridad, se ve muy padre, en cuestión de la mica es muy fácil de abrir ya que tiene estos clips o circulitos que solo aprietas y giras, ahorita no se los quiero quitar porque no es tan difícil de poner pero a veces a mi si me costa un poco de trabajo, pero no es tan complicado como los otros cascos que solo es como de poner y le tienes que pegar y apretar para que se vuelva a poner este, no, no es tan complicado, la mica es bastante, esta es la de humo, pero se ve bastante clara, o sea no, no, no te polariza tanto, o sea es algo, un detalle muy, muy padre, o sea no, es como nada más humo, o sea no, no se ve tan oscuro y en la noche si la puedes ocupar, o sea no es algo que, que estás en la noche y te pones el, eh, la mica no es que ya no puedas ver, o sea si si puedes ver aún. Bueno, este casco, el, el case, solo tiene tres posiciones, solo tiene tres posiciones, que es arriba, totalmente arriba, eh, medio cerrado y totalmente cerrado, no lo puedes tener así como medio abiertito, la verdad es algo que a mi no me afecta en nada, me gusta que sea rígido, ya que, pues, yo solo lo utilizo en dos posiciones, que sería esta y totalmente cerrado, ya cuando necesite, la verdad no soy una persona que sea claustrofóbica, eh, pues, son, a mi me basta y sobra que tenga estas dos posiciones, mientras cierre, está totalmente perfecto, y está bastante bien, no lo alza el viento ni nada, porque, eh, ha, ha habido ocasiones que he tenido otros cascos que voy, eh, pues, no a tan alta velocidad y se empieza a abrir esta, esta cosa, se ve bastante bien, eh, creo que solo tienen tres tipos de mica, que es la transparente, la color humo y la color iridium, que es como azulita. Bueno, en cuestión de interiores, me gusta bastante, está bastante acolchonadito, lo que luego otros cascos no tienen, eh, que no están justos de aquí, eh, esto me queda perfecto, eh, en los interiores se ven muy buen, de muy buena calidad, ay Dios, eh, son fáciles de quitar, aquí tenemos una estampa, bueno, una etiqueta, se ve, pues, de muy buena calidad el interior, no se ve tan mal, las costuras se ven padres en color amarillo, son fáciles de quitar, o sea, solo se quita una, como un botoncito, vean, son fáciles de quitar, y así los quitas para poder lavarlos después. En la cuestión del broche es algo que me gustó, vean, es un broche así, la verdad no me gustan los otros, que son como en tipo D, no me gustan, porque como que se salen, según son los más seguros, pero no me gustan, es uno de broche. Bueno, el broche del casco, pues es tradicional, me gusta bastante como se ve, o sea, vean, es bastante resistente, tiene aquí su, su, esta para que se salga, es de este tipo de, de aclaje, que la verdad me gusta más este que el otro, porque cuando llevas prisa nada más lo pones así, y ya, no se sale, pues, no como los otros, que a veces por la prisa lo tienes que enredar, y luego ponerlo en el clip, entonces como que no me, a mí, a mí en lo personal no me agradan, pero dicen que es el más seguro, así que pues, en gusto se rompen géneros, colores, y lo que sea, y me estoy viendo muy güero, que bien. Bien, en cuestión de accesorios, el casco viene bastante bien, la caja creo que ahí la tengo, pero ya está un poco rota, principalmente vienen dos accesorios, que yo la verdad me gusta mucho, pero no los ocupo por la cámara, el primero es este, es un cubre nariz, que va así más o menos, bueno, en el casco, se ve bastante bonito, le da un aspecto al casco un poquito más deportivo, se ve muy, 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 muy padre, pero pues, como tengo la cámara amarrada, no se la puedo poner, y otro que no encuentro, creo que ya lo perdí, me arrepiento de haberlo perdido, es una mentonera, que va en esta zona del casco, sirve para que no entre el aire al mentón, pues se ve bastante bien, la verdad pues, sí sirve, pero luego para andarlo agarrando de acá, la andas tirando, y tal vez por eso se me perdió, pero esos accesorios, pues yo la verdad que así no los utilizo, porque tengo la cámara aquí amarrada, entonces pues, es un sacrificio que debo hacer por ustedes, ah, no es cierto, y algo que me gustó bastante, también es su funda, que está bastante padre, la verdad yo siempre se la pongo, es de un material bastante bueno, por dentro tiene como, felpadito, para que no se raye el casco, y es súper fácil de llevar, yo siempre la llevo a, cuando llevo mi mochila, siempre la llevo, porque no solo sirve para guardar el casco, porque en algunas ocasiones, me ha servido como mochila, bueno, para llevar, este, algo de ropa, equipaje, es un morralito, bueno, ya para casi culminar, otro de los obsequios, que te da shaft, al comprar un casco, pues es un, creo que son dos o tres, este, juegos de estampitas, yo ya le puse uno a mi moto, vienen dos, así, iguales, con dos shafts grandes, dos shafts chiquitos, y dos S, pues se ven bastante bien, yo se los puse a la moto, creo que le puse uno o dos, no me acuerdo, se los puse a mi moto roja, pero aún sigo coleccionando, estas, estas estampitas, que están aquí, y es un gran detalle, se ve bastante bien, ahora sí que puedes presumir, que traes un casco shaft, bueno gente, pues en mi reseña final, pues es un casco bastante padre, me ha gustado bastante, es un casco, que se está popularizando bastante, muchos de mis compañeros, ya tienen un shaft, que es un casco bonito, bueno y barato, la verdad, no lo he probado, en cuestión de un accidente, ojalá y no lo tenga que probar, pero estoy casi seguro, que va a cumplir con lo necesario, es un casco que al compararlo con otros, se ve de bastante calidad, creo que es Coraza ABS, o así leí en el manual antes de tirarlo, pues es un casco resistente, la pintura pues, como que no se le ha caído, solo tengo un defecto, que si he notado en varios cascos, y es algo que, pues si alguien de shaft lo está viendo, deben corregir o no sé, es que cuando yo, bueno, cuando me dieron este casco, la pintura de los dientes, de las encías del, del camaleón, no sé que sea, si es un dragón, o es un, es un camaleón creo, bueno, las encías del reptil, para que no me estén tirando en los comentarios, lo que es las encías, la baba, y los ojos, eran de un color muy fuerte, eran color naranja fuerte, casi tirando la fosforescente, y era un color amarillo muy intenso, y con el tiempo, pues obviamente le da el sol, se fue despintando, ya no tienen ese, ese color tan vivo, como al principio, les voy a dejar unas imágenes, de como está el casco ahorita, y como lo tenía antes, o como lo puedes encontrar en internet, pues es el único defecto que he encontrado, hay otros cascos, que ya pues son un poco más viejos, también depende del cuidado del dueño, que los he visto totalmente decolorados, así que pues, ese sería mi único defecto shaft, ponte las pilas, ojalá los nuevos modelos, no se despinten con facilidad, o sea, el gris, se ha quedado intacto, es lo que mejor se ve, pero en cuestión de las encías, y la baba, del reptil, y no sé en otros modelos, como afecte eso, pero, pues, aparte de eso, es un casco bastante bien, o sea, me gusta bastante, lo recomiendo, si me vuelvo a comprar un shaft, si me quiero comprar otro, quiero comprar el, el Lizard Evo, pero en versión rosa, para mi novia, para que se vea bastante bien, para que nos veamos bien cool, y pues, nada, comenten aquí, que les parece este casco, ya, veremos en el futuro, si nos compramos otro de la misma marca, y bueno gente, yo soy Andy Castillo, pues, primero que nada, una disculpa, por lo, por tenerlos tan abandonados, en el canal, han sido últimas semanas de escuela, exámenes, proyectos finales, así que ha sido una semana, bastante ajetreada, pero aquí estamos, otra cosa, muchas gracias, ya casi llegamos, a los 300 suscriptores, ojalá ya, cuando se suba este video, lleguemos a esa cifra, muchas gracias, y pues, yo soy Andy Castillo, síganme en mis redes sociales, aquí les dejo mi Instagram, y estoy planeando, en hacer una página de Facebook, sigan a Leyendas Aztecas, que es en el motoclub, donde estoy, en la página de Facebook, los voy a dejar aquí también, en la descripción, y pues, suscríbanse, píquenla a la campanita, y compártanlo con sus amigos, yo soy Andy Castillo, y nos vemos en otro video, chao. Chau.